Ahora sí, buenos días y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB Spain, hoy en la jornada de hoy de la mano de nuestro asociado YouPlanet, con quien descubriremos las claves de una de las áreas con mayor crecimiento en el mundo del marketing, que es, como no, la influencia. Y para ello contamos con Luis Deval, que es el CEO de YouPlanet, y también le va a acompañar Carlos Macho, que es el CMO de YouPlanet. Bienvenidos a los dos, es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Hay mucha, mucha gente interesada en esta temática, con lo cual vamos a poner un broche este viernes a este espectacular webinar. Antes de daros paso, dejarme informar a la audiencia que vais al final a responder a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que va a ser mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar. Y ahora ya sí, os doy paso, que la ponencia es súper interesante. Adelante, Luis. Vale, bueno, buenos días y muchas gracias a la llave por invitarnos y por darnos este espacio. Y también muchas gracias a los que estáis asistiendo, que sabemos que es viernes, es julio, y muchos estaréis también con ganas de que empiece el fin de semana. Así que intentaremos hacerlo ágil y utilizar unos 45 minutos para esta presentación y dejar 15 minutos o lo que haga falta, por si tenéis cualquier pregunta. Nosotros hoy venimos un poco a hablar de cómo vemos las tendencias y lo que vendrá en el segundo semestre del 2023 y el 2024 en la influencia, en el marketing de influencer. Pero antes, permitidme que os expliquemos un poco qué es lo que hacemos o quiénes somos, para los que no nos conozcan, que os hablemos un poco del 2014, que es cuando nosotros creemos que nació la influencia en este país, en 2020 cuando se profesionalizó y un poco aprovecharemos el final para explicar lo que nosotros creemos que vendrá y las tendencias que van a marcar este segundo semestre y este 2024. Bueno, nosotros somos un grupo audiovisual independiente que damos todo tipo de servicios. Nacimos en 2015, pero para poder explicaros mejor lo que hacemos, os hemos preparado un vídeo que es el que lanzamos en nuestro séptimo aniversario, ahora tenemos ocho años, para explicar y para celebrar ese evento. Estos somos nosotros. Y estos también. En su día fuimos los primeros en entender un poco de qué va esto del influencer marketing. Y por eso te vamos a contar nuestra historia. Todo empezó con un tuit. Siguió con un café, una película, un doblaje, una premiere, un vídeo y mucha gente. Pero mucha gente. Empezaron los shows de Oronpegi y Wismichu. Giras sold out, el conocido fenómeno fan, los bolos, las cenas, las risas, las discotecas, las fiestas, las resacas y las mejores experiencias. Éramos como rockstars. Ni Bisbal vivió esto. Y llegó la despedida. ¿Se van a acabar las giras? Gracias por hacer todo esto. Así que, muchas gracias. Porque el mundo cambia y nosotros con él. Ser pionero puede ser un riesgo a veces, pero para nosotros fue una ventaja. Esto es las cuatro. Una mansión, un castillo, una piscina, cámaras, muchas cámaras, nuestros creadores y mucho talento. ¡Vale, siguiente reto! Hicimos el sorteo más grande en la historia de YouTube. Empezó Rabia y esta es la cuarta temporada. Este es Bruce Willis. Sí, Bruce Willis. ¿Y cómo le va? Y Mel Gibson, y Liam Neeson, y por supuesto, Nicolas Cage. Estos somos nosotros ganando una palma de oro en CanSport Titan. Y mientras tanto, conocimos el multiverso. Aquí conseguimos trolear el festival de Sitges. A los medios y a la audiencia con Wismichu y un bocadillo. Seguramente lo recordaréis. ¿Se ha reído de nosotros? Por eso decimos que vosotros siempre seréis nuestra mejor película. Y así estamos. Creando, escuchando y creciendo después de todo. Creando campañas, ayudando a marcas y personas, transformando ideas y creyendo en nosotros porque creemos en vosotros. Aunque sabemos que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y solo han pasado siete años, pero en menudo siete años. Por eso decimos que nuestra juventud nos da la experiencia. Estos somos nosotros. Estás mudo, Luis. Estamos sacando el video del octavo aniversario. Y un poco esto es lo que somos. Y lo que nos hace diferentes es que somos agencia de representación. Empezamos así y poco a poco hemos ido derivando en un grupo audiovisual que intenta conectar a las marcas con las audiencias jóvenes. Pues somos agencia de representación, somos agencia de marketing de influencers, también somos agencia de social media. También somos productora, productora de ficción, productora de entretenimiento, productora de publicidad. Hacemos también nuestras propias campañas. También nos gusta mucho la distribución. Yo vengo del mundo del cine y tenemos una distribuidora de cine donde acabamos de ganar nueve Oscars con dos películas, toda la vez en todas partes y la ballena y el año pasado estrenamos 80 películas. Y también distribuimos contenidos en diferentes plataformas y redes sociales. Y también nosotros tenemos una inquietud hacia la innovación. Siempre nos ha gustado ver qué es lo que viene y por eso recientemente hemos creado el YouPlanet Lab, que es un laboratorio de innovación y desarrollo, para poder ver qué es lo que vendrá y qué proyectos queremos. Proyectos, productos, servicios o tecnología queremos desarrollar. Como os he dicho, nosotros conectamos marcas con audiencias jóvenes, pero Carlos os explicará mejor cuáles son esas audiencias jóvenes que nosotros vemos. Sí, buenos días, ¿qué tal? Soy Carlos, PMO de YouPlanet. Nosotros, como dice Luis, intentamos conectar marcas y nuestros clientes con audiencias jóvenes y queremos explicar qué son para nosotros las audiencias jóvenes, dónde acaba nuestro área de actuación. Bueno, principalmente tenemos la Genset, que es la generación que nace a partir de 1996 y que cambia un poco la manera que tenemos de consumir contenido, de consumir medios, de consumir entretenimiento. Son una generación que nace y crece con la tecnología digital, que nace y crece con las redes sociales y las utilizan para expresarse y para definirse como personas. Los define la hiperconectividad y la predisposición tecnológica porque han nacido con ella, pero sobre todo la hiperconectividad están 100% conectados todo el tiempo. Son impacientes, son autodidactas. YouTube es sus libros, es su biblioteca. Son autocríticos porque quizás los millennials hemos sido más sufridores porque hemos vivido una fase de cambio, pero ellos son más cautos y menos idealistas, son mucho más pragmáticos. Y eso afecta también a la manera que tienen de consumir. Consumen informándose, son una generación que utiliza las redes sociales, utiliza a los influencers para entender que tienen que comprar, consumen menos por impulso. El 60% ya empieza de la Genset y sobre todo de la parte más tardía de la Genset, que conecta con la Alfa, dice que el 60% ya no consume por impulso, hace compras mucho más reflexivas y eso afecta obviamente a la manera que las marcas tienen que comunicar con estas generaciones. Y sobre todo es una generación, junto con la Alfa, que utiliza sus referentes, que son los creadores de contenido, los influencers, para informarse y para saber que tienen que consumir. Y luego hay un punto importante que también sobre todo con la Alfa pasa también, que es el tema de las conectan con las marcas por los valores y no tanto por el estatus que les dan las marcas. Entonces tienen que tener unos valores conjuntos y eso se tiene que ver después traducido también en las estrategias que tengamos como marca. El Alfa es la generación nueva, la que nace en 2010, es una generación que ya la tecnología forma parte de su día a día, está integrado, no han conocido otra cosa, se les ha reducido mucho la capacidad que tienen de concentración, es generación que está acostumbrada a muchos miles de impactos al día y eso hace que se aburran de manera más sencilla. Entonces los impactos tienen que ser mucho más directos, tienen que ser mucho más medidos, son independientes, son más individualistas y consumen, aunque aún no están en fase de consumo activo, pero consumen mucho acorde a sus intereses y buscan conectar también con las marcas por sus valores, como vemos en la Genset, y tienen un sentimiento más grupal quizá que en algunos puntos de trabajar en nosotros. Y empezamos. Primero, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de influencers, queríamos hacer un pequeño repaso a lo que nosotros entendemos por un influencer, ¿no? Para eso hemos ido primero a la definición académica de lo que es un influencer y vemos que Oxford Languages define como persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejerce gran influencia sobre muchas personas que la conocen, especialmente cuando influye en los hábitos de consumo de sus seguidores, ¿no? Y si pensamos en... Cuando hablamos de esta definición tan grandilocuente, pensamos como en varias cosas, ¿no? Nos viene quizá el primer influencer que fue Jesucristo, ¿no? Se conecta con esta definición de atraer a las masas. Perfiles celebrities como pueden ser Messi o Cristiano Ronaldo que al final con estos cambios recientes que han hecho de equipo han arrastrado a millones de audiencias. O Elon Musk utiliza Twitter como su vía de escape, ¿no? Y entonces esto también entra en la definición de influencers, pero quizá de los que hoy vamos a hablar son más bien de estos. Bebiti no me opongo y siempre te lo pongo. Esto tú también, cabrón. Y si tú me tiras, vamos a dar el hondo. Si por ti me lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mí sin cojones lo que digan tu amiga. Ya no me interese, no estás cuando bebes. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevo. Bebiti no me opongo. Hacemos una idea del... Lo que de los influencers a los que nos referimos es gente muy auténtica, gente muy cercana, luego profundizaremos en ello, pero también queríamos destacar seis cosas que debemos tener en cuenta sobre la influencia, Y por qué es un canal que consideramos en auge y por qué es un canal que al final crece a dos hígitos cada año. Primero, porque es un canal que aumenta las conversiones. Veíamos que sobre todo la Genset y la Alfa son generaciones que se basan en las recomendaciones, en sus hábitos de compra. Y según estudios de IAB, Scopen y varios otros, ocho de cada diez marcas ya invierten en influencer marketing. Aumenta obviamente la visibilidad de la marca. El 85% de usuarios de redes sociales está siguiendo a creadores, está siguiendo a influencers y es una oportunidad para las marcas para conectar con ellos y para conectar con la audiencia que tienen detrás. Es una oportunidad, es un mercado como digo en auge, es un incremento anual a dos dígitos y cada vez más y hoy lo veremos porque repasaremos como ha dicho Luis el pasado de dónde estábamos, dónde estamos ahora y dónde vamos y es un sector en auge desde 2014. Genera mayor confianza, al final nosotros tendemos a hacer más caso a la gente que nos recomienda cosas que a un spot tradicional. Entonces el 66% de los usuarios confían en las recomendaciones y opiniones publicadas en redes sociales. Es un canal que Amazon utiliza muchísimo con las opiniones y fomenta las opiniones en sus productos porque ayuda muchísimo a generar confianza y a convertir en ventas. Obviamente mejora el posicionamiento, veíamos que la Genset y la Generación Alpha son generaciones que tienen que conectar con los valores que promueven las marcas, por eso es muy importante utilizar los influencers adecuados y conectar con estos influencers que potencian nuestros valores. Y el 94% de las marcas lo consideran una estrategia efectiva utilizar estos influencers. Y luego fideliza clientes por las razones que ya hemos dicho. Los creadores de contenido tienen una capacidad enorme de contar historias, hoy veremos algunos ejemplos y con ella pues obviamente una forma muy real y muy auténtica de conectar con sus audiencias y eso tiene efecto positivo en las marcas que lo utilizan bien. ¿Por qué decimos que 2014 es el inicio? Si vemos en 2008-2014, yo llevo trabajando con influencers prácticamente 14 años, empezamos sobre todo con las famosas bloggers, creadoras de contenido en formato escrito y fotos, fotologs, blogs y demás, donde sectores como la moda, marcas de lifestyle, cosméticos, las utilizaban como recomendadoras de producto. Ese es el inicio. En 2014 empieza una tendencia, un auge que es YouTube, nace YouTube y empiezan los primeros creadores de contenidos a tener peso y las marcas se empiezan a ver como un canal más de conversión. Y aquí tenemos una anécdota bastante curiosa. Si vemos también el crecimiento, 2014 es cuando empieza a despuntar la evolución del influencer marketing y sobre todo en capitalización de mercado de inversión. En 2014 yo estaba en Wallapop, entré en Wallapop y la primera cosa que hice es una campaña con Auronplay, que casualmente es uno de nuestros representados. Y fue una campaña que en aquel entonces costó muy poco, ahora nos puede dar fe de eso. Y fue absolutamente increíble, con muy poca inversión, inversiones que ahora no tienen ningún sentido. Conseguimos dos millones de views en apenas una semana y fue un auténtico éxito esa campaña que hicimos la primera. Y eso es un poco el punto de conexión, la tierra de círculo de acabar en New Planet varios años después. Pero ahí vimos que tenía muchísimo potencial y empezamos a utilizar los influencers como canal de comunicación alternativa porque tenías buenos CPMs y tenías un retorno muy alto. Entonces, las marcas empiezan a trabajar y a entender qué pasa. También previamente a Wallapop estuvimos colaborando y empezamos a trabajar con KitKat y fuimos la agencia que llevó en aquel momento al Rubios, la primera colaboración que hizo KitKat con un influencer. Entonces, veíamos que en ese periodo es cuando empiezan realmente las marcas a apostar por este nuevo tipo de contenidos. Y aquí Luis nos explicará cómo empieza su relación con los influencers y con Auronplay concretamente. Sí, bueno, fue como ya habéis visto en el vídeo, en 2014, en noviembre, estaba preparando una campaña para lanzar una película francesa tipo Reza con el Las Vegas y veía, claro, que tenía que intentar llegar a un público joven, pero tampoco te disponía de mucho presupuesto, pero sí de mucha creatividad para poder llegar. Ahí seguía en esos momentos a un youtuber que tenía menos de un millón de seguidores, concretamente 700.000, se llamaba Auronplay y quería contactar con él, pero tampoco sabía cómo. Entonces lancé ese tuit que veis, como quien lanza una botella al mar, a ver si alguien la coge y enseguida me dio a seguir y fue pues como un tinderazo. Nos vimos, tomamos un café y le propuse que doblase un personaje que estaba en la película que tenía dos frases, pero una de ellas salía en el tráiler y a cambio él tenía que decir en un vídeo de YouTube que había doblado un personaje en una película y a ver si su audiencia adivinaba quién era, con un enlace dentro de la descripción de ese vídeo de YouTube. En dos días yo tenía 500.000 visitas sobre mi tráiler y a mí me dejó fascinado y alucinado y también contentísimo porque entendía que esa audiencia era audiencia orgánica que podía ver nuestra película y feliz le dije que le alquilaba un cine 24 horas antes del estreno de la comercial de nuestra película, tenía 300 butacas y él me contó que no tenía 300 amigos, que lo iba a decir en un vídeo de YouTube. El día del estreno, el día que se iba a celebrar ese pase para 300 personas, se presentaron 6.000 bloqueando la calle, creando un follón, no podíamos ni entrar y al final tuvimos que llamar aquí en Barcelona la Guardia Urbana y que nos ayudase a poder ordenar y celebrar ese pase. Pero ahí me sorprendió mucho la cantidad de gente joven que había. para que estéis un poco en contexto, en 2014, en el cine, la piratería estaba en auge con Emule y Pilot Bay y otros tantos portales de piratería de películas y en las televisiones siempre decían que la gente joven no conseguían llegar a ellos y no veían la tele, pero claro, ¿dónde estaban esos jóvenes? y un poco ahí pensé o vi que los jóvenes estaban entre estos youtubers o en estos canales e invitándole a muchas comidas y a muchas cenas entendí cuál era el negocio, esto iba de audiencias jóvenes y creamos YouPlanet y porque se llama YouPlanet un poco como el planeta de los youtubers, pero como queríamos crear un nombre que pudiese pronunciar cualquier persona en el mundo, el planeta de los youtubers no es fácil de recordar pues para un asiático y dijimos YouPlanet y ese fue un poco el origen. Un poco también pensaba al principio que esto sería muy atractivo para las marcas y me fui con un PowerPoint a explicarles mi experiencia a un par de marcas muy conocidas y en su momento me decían que el canal estaba muy bien pero que cuántos GRPs podía darme y claro, yo en esos momentos digo esto no va de GRPs esto va de visualizaciones y de impresiones y no pude vender esas primeras campañas por lo que se nos ocurrió replicar lo que habíamos hecho con el estreno con un show que... Espera, Carlos... Replicar lo que habíamos hecho el año anterior más que nada para que YouPlanet tuviese ese sentido replicar shows en los cines donde se había celebrado el preestreno y así nacieron el show de Auronplay y Wismichu bueno, Auronplay fue el primer cliente de YouPlanet y Wismichu pues enseguida también se sumó y luego tantos otros ahí empezaron las giras y un poco también nuestra historia y avanzando y llegamos al 2016 y creemos que ahí llegó a los canales tradicionales porque yo me dedicaba a vender películas a las televisiones nosotros compramos películas principalmente para que se emitan en prime time de Bruce Willis Richard Gere Nicolas Cage y demás y en una de esas conversaciones Mantena 3 me comentó que habían creado este canal que era Fluxer y que estaba orientado para la gente joven pero aún estaban intentando descubrir cómo poder conectar con esa gente joven y les expliqué un poco la historia que me pasó con YouPlanet y que creía que podríamos ayudarles a poder atraer a esa audiencia joven y lo que hicimos fue un canal dentro de Fluxer que se llamó Squad y consistía en hacer vídeos de youtubers pero con medios porque sí que también en 2015 en el auge de los youtubers los youtubers se tenían que editar que producir que actuar y que hacerlo todos solos y siempre nos comentaban que si tuviesen medios podrían hacer vídeos más chulos podrían hacer nuevos formatos podrían también hacer viajes en vídeos fuera de su habitación y de lo que iba era de aportarles medios para poder hacer vídeos mejores y ellos a cambio pues redirigirían su audiencia de YouTube a la plataforma de Fluxer esto empezó en septiembre y en octubre del 2000 en septiembre de 2016 y en octubre de 2016 Fluxer obtuvo un millón de visitas lo cual fue un éxito para ellos y también para nosotros y a partir de ahí empezamos a a desarrollar pues formatos tanto de de ficción como Chernobyl o Rabia donde ya vamos por la sexta temporada o formatos como las mansiones donde juntábamos a varios influencers que eran las Squads Summer Mansions y luego y luego Castillo y esto era bueno y luego llegó pues el el 2018 y un poco pues aparecieron las primeras plataformas las primeras plataformas de streaming donde también cambiaron las reglas del juego Twitch fue comprada por 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 Amazon y luego Microsoft desarrolló una plataforma que se llamaba Mixer donde pudo atraer a muchos youtubers para que empezasen a streamear lo que pasa es que Mixer duró aproximadamente unos dos años pero fue Twitch la que cogió ese relevo y ese liderazgo dentro del streaming y y también fuimos nosotros los que probamos esa esa ese cambio esa transición de de ser youtuber a streamer con Auronplay a finales del 2019 y hoy por hoy Auronplay creo que ya es el el streamer más grande del mundo sobre todo porque la comunidad de habla hispana es la comunidad más grande dentro de cualquier plataforma ya no solamente por la audiencia potencial que tiene sino sino porque también posee a los creadores más más antiguos y bueno y ahora si salto salto yo no que 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 hace crecer a la influencia no es que que le hace tan tan especial a los creadores que los hace tan especiales y son varias cosas son varias características que además conectan mucho con los valores y con las cosas que hemos explicado que tiene la Jensen primero es la autenticidad los influencers tienen una línea editorial que está basada en su personalidad en cómo son en cómo se expresan en cómo entienden la vida y eso hace que conecten de manera muy cercana con sus con sus seguidores como decimos es una generación que se muestra mucho y conecta mucho con valores concretos entonces si sienten que los influencers tienen sus mismos valores es muy fácil que conecten con ellos luego también la cercanía a través de la de la exposición constante viven en las redes son Genset la mayoría es una generación que está y ha nacido en el mundo de las redes sociales y son capaces de estar generando contenido permanentemente de estar expuestos constantemente y eso hace que genere mucha cercanía y una sensación de cercanía con su audiencia luego los códigos también los códigos de lenguaje de la Genset los códigos de lenguaje que tiene la influencia son completamente diferentes porque los formatos son diferentes los canales son diferentes los tiempos son diferentes todo cambia entonces esos códigos de lenguaje es súper importante que los que los entienda el influencer para generar esta conexión instantánea obviamente son expertos en los canales y formatos que utilizan son digital native han crecido con las redes sociales y eso hace que entiendan perfectamente los formatos que tienen que trabajar cómo los tienen que hacer y cómo van a generar más engagement con sus comunidades luego también al estar permanentemente conectados provocan y tienen reacciones inmediatas a las tendencias que hay y eso les hace que aprovechen todas las olas que generan las redes sociales a través de las tendencias de los contenidos virales etcétera aprovechan de esas tendencias para generar su contenido y promover su línea y luego por último la interacción constante no solo reaccionan a tendencias también es una los creadores de contenido tienen esa bidireccionalidad tienen ese feedback constante de su comunidad que hace que estén muy conectados y que sepan exactamente lo que les está pidiendo todo el rato su audiencia y puedan reaccionar a ella y enriquecer su contenido y enriquecerse ellos como creadores eso hace que también lo podamos extrapolar a las marcas y que si las marcas entienden cómo funcionan estos influencers cómo funcionan los creadores de contenido cuáles son sus reglas del juego sea muchísimo más fácil y muchísimo más orgánico integrar las estrategias de marca las estrategias de marketing de influencia si vamos a 2020 2020 es la explosión de la influencia en los últimos años sobre todo de la pandemia como todos sabemos aceleró la digitalización de la sociedad instauró las videollamadas instauró los contenidos en stream la gente al estar en el lockdown encerrados en casa hizo que se consumiera muchísimo más contenido y especialmente digital porque te permitía esa flexibilidad de consumir lo que querías en todo momento se dispararon obviamente las plataformas de VOD pero también fue un momento donde sobre todo canales nuevos que habían lanzado como ha dicho Luis antes en 2018 como es Twitch la era del streaming en 2020 juntara sobre todo a padres madres hijos e hijas en casa y vieran sobre todo las generaciones más mayores los millennials y generación X vieran que esto va de otra cosa que la gente ya consume de otra manera consumen otros canales y tienen otros referentes y esa fue la primera vez que se descubrió esto cuando los padres estaban en su casa con sus hijos y veían que no miraban las noticias en la tele que miraban streamers y que les contaban cosas y ahí es donde se desbloquearon no solo porque hubo un aumento del consumo del 30% sino también se desbloquearon los presupuestos de marketing porque la gente empezó a ver que ahí había algo potente sobre todo los decision makers de las marcas de estar encerrados con sus hijos e hijas y conectar con unas cosas que no tenían tan claras previo a la pandemia ha ayudado muchísimo a acelerar todo este negocio y esa es la era donde empieza la influencia se dispara el consumo de nuevas plataformas y sobre todo se diversifican los targets empiezan a salir formatos como el podcast empiezan a salir formatos como el stream el stream se empieza a hacer mucho más grande empiezan a hacer contenidos más potentes obviamente las plataformas web decrecen la pandemia es el acelerador que provoca todo esto y sobre todo que hace que generaciones que previamente no consumen este tipo de formatos entren en este mundo luego también eso provoca una profesionalización del sector cada vez se hacen mejores contenidos y cada vez más los decision makers de las marcas entienden que los influencers tienen mucha capacidad de convocatoria y mucha capacidad de arrastrar audiencias entonces los empiezan a utilizar como embajadores de marca y lo que antes era un actor o una actriz ahora es un instagramer empiezan a capitalizar portadas de medios tradicionales empiezan los medios tradicionales a darles espacios en sus en sus páginas salen en el hormiguero María Pombo y sobre todo las producciones se vuelven mucho más complejas de mucha más calidad entran nuevos productores se diversifican mucho las agencias que trabajan en la influencia y esa profesionalización hace que cada vez tenga mayor repercusión la influencia veremos algunos ejemplos luego y luego las cosas que también pasan es temáticas clásicas como puede ser el deporte se transforman para lo digital el ejemplo más claro y más reciente es la Kings League aquí el insider ya no mira tanto fútbol o ya no está pendiente 90 minutos de un partido de fútbol y está haciendo otras cosas como llevamos esa conexión digital al mundo del fútbol de toda la vida y nace la Kings League que nace como un proyecto el año pasado nosotros tenemos un equipo dentro que son el de los X Buyer y hemos vivido la experiencia del crecimiento desde dentro al final hay muchísimos recursos es un evento espectacular que capitaliza audiencias de todo tipo porque se ha visto como esta diversificación de audiencias y se ha hecho muy bien al final trayendo a jugadores de todo tipo ha conseguido no solo capitalizar a la Genset sino a muchas otras generaciones y la gran diferencia de eso es que ha entendido cómo se mueve el formato digital la brevedad cómo la audiencia es capaz de interactuar con las normas de los partidos cómo es capaz de cambiar la normativa al momento cómo es capaz de ir reaccionando a lo que va pasando y eso hace que cambie completamente la experiencia no es una experiencia deportiva es una experiencia digital y es un evento al que seguir al final lleno 90.000 personas en el Camp Nou y se espera lo mismo ahora en el Civitas a finales de julio y vemos que cada vez más este contenido se sofistica más y atrae más audiencias y eso es una oportunidad enorme para que las marcas empiecen a participar bueno y también para los que no lo conocíais aunque yo creo que ya todos todos lo sabemos lo que es está pues la velada que que sí que es también un poco la evolución de esos primeros shows que os comentaba que empezamos nosotros a cómo puedes crear un mega evento para jóvenes la velada empezó hace dos años en la Sala Polo de Barcelona sin público y como unos combates de boxeo entre influencers enfocado a una a un evento de Twitch alcanzando más de un millón y medio de viewers la segunda velada se hizo ya en Badalona también para muchas personas ya con público y esta tercera nosotros consideramos que ha sido un rotundo éxito casi ya equiparándola a una Super Bowl nosotros le llamamos la Super Bowl de los influencers porque no solamente estaban los influencers más relevantes entre el público y también influencers muy importantes boxeando sino que también actuaron artistas muy muy reconocidos y dentro del panorama actual y además haciendo un evento muy dinámico y batiendo récords en Twitch lo viven en directo más de 3,4 millones de personas aunque creemos que los contadores en algún momento se rompieron y posiblemente lo vio más gente pero a día de hoy ya lleva más de 110 millones de visitas o de visualizaciones el evento en video on demand dentro de Twitch así que es otro evento que yo creo que nos da un paso más hacia esa profesionalización del mundo de los influencers y que demuestra el poder que pueden tener también el año pasado hubo otro evento digital muy relevante que tuvimos la suerte de desarrollar con Santa Lucía que fue un evento de los panas que era juntar a varios de los gamers más relevantes del país para poder hacer un evento always on aparte cada mes que derivase en un evento tanto físico como digital en Twitch Santa Lucía nos contactó porque querían un poco rejuvenecer o llegar a audiencias jóvenes y está en el top of mind y este es un poco el case study que os hemos traído también cortito para que entendáis lo que fue los estudios dicen que los clientes de las aseguradoras no suelen cambiar nunca de compañía por eso en Santa Lucía queremos que nos conozcan cuanto antes pero que nos conozca a quién ellos los jóvenes la generación Z los 20 enero podemos llamarlos como queramos que mientras sigamos haciendo lo mismo ellos seguirán ignorándoles que sí que sí que llevamos años haciendo buenos anuncios pero es que los jóvenes a lo que prestan atención es a esto entonces lo vimos claro si queremos que los jóvenes se acuerden de nosotros ¿no tendríamos que hacer algo distinto? ¿y si en lugar de hacer otro anuncio hacemos algo que realmente les interese? ¿juntar a sus streamers favoritos en una serie de emisiones de Twitch totalmente únicas? imagínate una audiencia potencial de 100 millones de personas concentradas en un mismo stream de Santa Lucía pues así nacieron los panas by Santa Lucía un stream mensual que se volvió el contenido más visualizado cada uno de los días de emisión durante 12 meses ¿alguna vez habéis roto algo? y a ver y os hubiera gustado tenerlo asegurado algo que desbordó las redes en serio y tras este boom ¿qué podíamos hacer para que el amor de nuestra audiencia fuese aún más fuerte? ofrecerles el primer stream con público en directo un evento presencial de los panas by Santa Lucía en el Teatro Coliseum de Barcelona provocando un sold out con más de 1500 asistentes y 131.000 espectadores un evento que se convirtió en el contenido de Twitch más visto a nivel mundial casi nada bueno tiramos si quieres Luis vale perfecto pues estamos estamos ahí bueno vamos y una y una última también antes de saltar el 2024 que sí que sí que queremos destacar o sea España siempre ha liderado el lanzamiento de influencers o sea y también salió un reciente estudio publicado por Google Trends donde preguntaron qué es lo que querían ser los jóvenes de mayores y aquí en nuestro país quieren ser influencers no solamente porque porque tenemos a una gran base de influencers dentro del habla hispana sino porque también tenemos creemos que tenemos una industria muy desarrollada dentro de dentro de de Europa y vamos al 2024 Carlos sí allá vamos empezamos por Marco empiezas explicado Marco legal nosotros estamos en la junta directiva de autocontrol y también trabajando para poder un poco regular y profesionalizar el sector una de las cosas que nosotros queríamos es que tanto nosotros como autocontrol y creemos que es necesario es que creemos que lo que sea publicidad tiene que estar identificado porque esto va de influencia y esto va de autenticidad y si algún influencer comunica o hace alguna campaña de publicidad pues tiene que estar debidamente identificada de la misma manera que también creemos que los influencers tienen una responsabilidad respecto a su audiencia y respecto a lo que comunican o sea nosotros siempre ya antes de este código de conducta estábamos en contra de promocionar juegos o azar o ciertas bebidas de alcohol o cualquier otra cosa que pueda impactar dentro de esas audiencias que tengan y es algo que se está ahora mismo también trabajando y creemos pues eso y celebramos que pueda estar más regulado también para que nos vean de una manera mucho más profesionalizada también destacar que ya ve también se ha escrito al código de conducta y que al final es una de las cosas que vemos de cara a 2024 como punto clave como entre todas las partes entre todos los actores somos capaces de ir regularizando el mercado y luego también nos damos cuenta con la entrada de TikTok que las redes sociales están pasando a ser redes virales hasta la llegada de TikTok si os fijáis en Instagram os destacaban a la gente a la que seguíais lo cual a los influencers pues les ayudaba muchísimo para poder obtener un mayor un mayor seguimiento y también poder tener un mayor un mayor engagement un engagement más regular ahora de lo que va es de poder hacer contenidos que puedan entrar dentro de los algoritmos de las plataformas y se puedan viralizar nosotros trabajamos muchísimo con nuestros con nuestros creadores y también con las con las marcas a la hora de hacer campañas para poder también poder tener un un contenido un contenido destacado esto es una tendencia que empezó TikTok y si os vais dando cuenta pues en los reels de Instagram o en los shows de YouTube pues un poco de lo que va es de poder mantener al usuario atento y también entretenido por lo tanto sí que sí que hay que tener muy en cuenta que a la hora de hacer campañas o a la hora de crear contenidos que esto pueda 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 viralizarse también esto va a ser perdona y también y también creemos que el stream ha llegado ha llegado para quedarse sí que tuvo un auge como hemos comentado dentro de la pandemia y a pesar de un pequeño un ligero descenso en el 2000 en el 2023 creemos que en el 2024 o también en este segundo semestre del 2023 al 2024 se va a estabilizar el stream y posiblemente también pueda subir se han creado varias series o sea nosotros creemos que el stream va de series y de eventos y se han creado varias series que han tenido mucho éxito empezó Marbella Vice en 2021 que era un evento del GTA luego el año pasado salieron los Squid Games que es otra serie también que sucedió a lo largo de varios días que obtuvo una media de más de dos millones de visitas y últimamente pues tenemos la vela del año nosotros también desarrollamos un formato que se llama Tortilla Land donde participan los mayores creadores de habla hispana y generalmente es en Minecraft y suele durar alrededor de unos dos o tres meses y sí que tuvimos la suerte de poder hablar con Twitch antes de la velada porque renovamos el contrato anual de Auronplay y nos explicaron un poco lo que venía y estamos convencidísimos de que esta plataforma y el stream pues va a continuar un poco su auge y los vídeos cortos os hablábamos antes también de la viralidad y de que las redes las redes sociales pues son redes virales pero sí que también confiamos en que los vídeos cortos sigan siendo una tendencia también siempre pensamos o estamos tendiendo a pensar dentro del sector que los vídeos cortos significan vídeos en vertical pero nosotros también apostamos por los vídeos cortos en horizontal porque también tienen su viralidad sin ir más lejos en Whatsapp generalmente los vídeos que se comparten suelen ser horizontales creemos que esto es algo que hay que meterle mucho foco y también tenerlo muy en cuenta a la hora de poder hacer campañas de cara a corto y medio plazo y luego esto es mío tuyo Carlos dale tú que quieres ya voy el repaso final vale y también está el live shopping como conocéis es un poco la evolución del teletienda pero dentro de las redes sociales somos conscientes de que en Asia es algo que está funcionando estupendamente en Estados Unidos también se ha probado pero no ha tenido todavía el mismo auge que ha tenido en Asia y nosotros desde nuestro desde nuestro laboratorio que os he comentado antes de innovación estamos estudiando a ver cómo poder optimizar y cómo poderle sacar provecho al live shopping nosotros ya os adelantamos que creemos que debería existir una fusión entre la creación de formatos y lo que podría ser el live shopping para poder vender y sobre todo para poder preparar campañas dentro del último Q enfocadas al al Black Friday o a toda la campaña de navidad el live shopping lo están teniendo algunas marcas en cuenta nosotros hemos visto que en Ikea está funcionando bien pero creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta sobre todo cuando hablamos de conversión bien y para acabar y cerrar la sesión y abrir las preguntas hemos ido on time creo ¿no? hemos hecho 45 minutos así que cerraremos cerraremos a tiempo seis tendencias más que creemos que hay que tener en cuenta como marca ¿no? primero es el formato ¿no? vemos que cada vez más formatos viejos de televisión como el Grand Prix o las campanadas sin ir más lejos ¿no? se llevan a los medios nuevos o por ejemplo ahora el Takeshi's Castle que lanza Amazon Prime es 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 entender como esos formatos viejos que ya tenían unas audiencias van a acabar transformados en un contenido digital bidireccional en streaming donde hay oportunidad de generar ese diálogo con la con la audiencia ¿no? y eso también es una oportunidad si se aprovecha bien para las marcas para conectar de una manera muy auténtica con sus con sus con sus consumidores las nuevas plataformas y canales también esto no para Twitch se lanza en 2018 pero ya hay alternativas como Key que están empezando a surgir y son constantes las apariciones de nuevas plataformas Virreal etcétera también hay hay una oportunidad de estar atentos a lo que a lo que va viniendo para ir reaccionando y ser un poco pioneros en ese sentido como marcas las relaciones como marcas lo decíamos al inicio estaban cada vez más asociadas a valores cada vez los valores y comportamientos que hacen en las marcas el telling by doing es más importante y tiene más peso no solo en la elección de talento sino en la elección al final del consumidor de las marcas y eso lo tenemos que tener en cuenta tanto para escoger a los partners que colaboremos a nivel de influencia como también para trabajar nuestras estrategias de marca la conexión en el lower funnel plataformas como TikTok que están desarrollando integraciones para asociar directamente al e-commerce como ya tiene Instagram y cada vez más estos contenidos de awareness se convertirán en lower funnel y ayudarán a las marcas a potenciar sus ventas y estar atentos a cómo integrar esos links y esas conexiones con la venta directa a través de la influencia es una oportunidad también para las marcas la realidad aumentada que no sabemos mucho pero las Vision Pro de Apple es una oportunidad para también explorar y ver cómo se puede adaptar la influencia a esos nuevos formatos a generar esas experiencias aumentadas y también es un capítulo muy interesante para explorar a nivel de marcas y de interacciones con los usuarios y por último los influencers virtuales la inteligencia artificial está acelerando la creación de influencers virtuales es una oportunidad enorme para crear influencers propios de las marcas o para asociarse a influencers que sean y se adapten mucho más a las tendencias de manera rápida y reactiva y también es una tendencia que debemos tener en cuenta como marcas y ahora dejamos paso a las preguntas también quizá no sé si alguien tiene alguna pregunta si hay preguntas ya veo que están saliendo preguntas a ver voy a abrir aquí si habla mira aquí una pregunta interesante Luis es sobre el live shopping podemos explicar lo que estamos explorando porque hablan que opinamos del live shopping dentro de los medios de comunicación por ejemplo en el país mundo la vanguardia entonces quizá explicar cómo entendemos nosotros quizá más desde el punto del entretenimiento o que estamos explorando a nivel de live shopping en el entretenimiento quizá pueda responder a esa pregunta hay dos preguntas sobre eso también en referencia al live shopping habla de si lo entendemos como una acción de performance y si en España hay alguna plataforma específica para este tipo de contenidos así que el live shopping tiene bastante bastante repercusión sí bueno a ver claro si lo quieres si quieres desarrollar el live shopping dentro de una plataforma de medios de medios de comunicación tendrán que invertir en tecnología para que se pueda ver en directo y luego se pueda clicar para comprar yo a menos de que quieran utilizar alguna alguna red social sabemos que en Twitch está está más desarrollado sobre todo para que se pueda comprar al momento porque sí que ahí creemos que lo que se tiene que potenciar son las ganas de comprar y ahí tenemos que ir a la impulsividad pero bueno hay que desarrollarlo creo que dentro de la página esa tecnología para que directamente te pueda redirigir a alguna página de e-commerce y en cuanto a redes sociales nosotros vemos que TikTok y Twitch está bastante desarrollado para poder hacer live shopping estamos también atentos a ver qué es lo que puede pasar en YouTube o en Instagram pero creemos que en ese formato esas son las dos plataformas ahora mismo que lo tienen más desarrollado otra cosa también es que otra opción es que puedas desarrollar tu propia tu propia tu propia página web con donde puedas incorporar el live shopping como tiene IKEA que sí que os invitaría a que vierais lo que están haciendo que me parece súper interesante y súper potente y en cuanto a lo que es lo que se podría hacer aquí o lo que nosotros estamos intentando explorar pues es fusionar el entretenimiento el poder hacer algo serializado que vaya con algún evento concreto sobre todo en esos momentos de venta de consumo de consumo importante donde sean eventos eventos específicos estamos como os digo explorándolo y acabándolo de sacar y esperemos que en septiembre lo podamos comunicar sea estos estos formatos formatos donde podrán caber varios tipos de marcas y luego también explorando qué tipo de formatos se podrían desarrollar ad hoc para marcas en concreto vale si no que vuelvan a preguntar y acabamos de resolver hay muchas preguntas voy a intentar creo que las respondemos todas pero voy a agilizar a ver vale gracias que hay muchas gracias muchas gracias a vosotros y vosotras por escucharnos hay una pregunta en referencia al B2B resuelto el tema de valores cuáles son los focos para B2B aquí si quieres Luis la respondo yo hay cosas que no hemos conectado por ejemplo como formatos como la newsletter que es un canal también en auge no está directamente relacionado con la influencia pero cada vez más líderes de opinión lo usan como canal predominante para conectar con su audiencia en Estados Unidos plataformas como Axios por ejemplo basa su medio de comunicación mucho en newsletters curadas para curated no me sale en castellano bueno y es un canal para B2B muy potente porque tienes líderes de opinión que pueden reforzar tu marca y un canal muy bueno porque tiene muchísima conversión al final genera muchísimo interés y es un canal que fideliza muchísimo entonces a nivel de contenidos o de canales o de focos para 2024 las newsletters para B2B puede ser un muy buen formato porque es un formato en auge y luego lo de los valores al final sí que claro es un poco diferente obviamente quizá el B2B no tiene tanto en cuenta los valores pero utilizar la influencia de una manera más inteligente utilizar canales no tan habituales como Linkedin para trabajar la influencia desde esos canales puede ayudar muchísimo también a potenciar el B2B utilizar los hay también influencers de Linkedin que pueden ayudar a potenciar los negocios de la misma manera que se puede hacer en Instagram con gran consumo vale yo le voy a leer un par de preguntas a ver nos vamos pasando estamos en el formato pero voy a leer un par de preguntas que me parecen interesantes y vamos siguiendo perdonad que voy mirando de vez en cuando a una pantalla enfrente porque es que yo no veo bien de cerca y no llevo las gafas y tengo que leer en la pantalla grande pero comentan que no hemos comentado nada sobre el metaverso y si hay alguna sinergia en el marketing de influencia y esta experiencia pues bueno a ver parece que el metaverso cuando ha entrado la inteligencia artificial ahora ya parece prehistoria antes hablaba mucho de metaversos y ahora de repente pues va todo de la inteligencia artificial nosotros hemos hecho campañas en el metaverso nosotros creemos que el metaverso está enfocado más al mundo del gaming o sea el metaverso son como son otros universos lo vemos dentro de juegos que ya existen y lo hicimos en su momento dentro de Tortilla Land en Minecraft donde recreamos una ciudad coreana para lanzar una nueva terminal de Samsung creemos también que en Roblox se pueden desarrollar acciones pero para ello es importante contar con la aprobación del publisher para poder desarrollar cosas dentro de esos juegos cuando se juegan online que nosotros estamos ahora mismo hablando con ellos o si no también se pueden hacer campañas sin tener que desarrollar cosas dentro del juego mientras se juega y simulando pues esos metaversos nosotros lo vemos por ahí nosotros lo vemos a través del gaming y también y también hay otra pregunta que si habla sobre la inteligencia artificial y los influencers nosotros creemos que de momento la inteligencia artificial puede ayudar a la hora de poder editar vídeos y de poder hacer grafismos lo vemos súper súper potente y también lo vemos muy potente a la hora de poder sacar ideas dentro del chat GTP eso de cara de cara a los influencers pero sin duda todas esas evoluciones de la inteligencia artificial como también las gafas de realidad aumentada pues dan mucho juego a la hora de poder crear contenido nosotros con Auron hemos hecho hemos explorado softwares y transformaciones que te puede hacer la inteligencia artificial hemos hecho Auron hizo recientemente un stream donde donde comentaba vídeos donde se le simulaba su voz y también cantaban con su voz a través de inteligencia artificial y eso a la hora de crear contenidos pues puede dar mucho mucho juego no sé Carlos si tú tienes alguna pregunta que hayas visto por ahí sí excepto sí también a ver existe sí migración de consumo entre millennials en alfa o sea si es vertical o son o o se segmenta a ver los códigos de la de la generación millennial son muy diferentes a los de la a los de la gen set y la y la alfa o sea si miramos de hecho solo por consumos de plataformas los millennials están en 55% de consumo de tele lineal y y los alfa que creo que no están en el no recuerdo la cifra exacta pero están en menos del 20% ¿no? solo por eso el formato digamos ya es completamente diferente eso es lo que sí que hay es una adaptación de algunos de algunos contenidos de tele lineal que se lleva a plataformas ¿no? Islas de los Famosos y cosas así donde la gente también es es usuaria ¿no? quizá los contenidos que más viran de una generación a otra son los que generan appointment cosas que no que no se pueden o que no tienen la experiencia tanto en 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 diferido ¿no? pueden ser realities donde al final se está en tiempo real comentando con los amigos y amigas o bien el fútbol o la fórmula 1 ¿no? deportes donde si quieres a tal hora y si no lo ves a esa hora ya no tiene mucho sentido que lo veas después ¿no? entonces esos contenidos sí que irán y probablemente se vayan adaptando pero se vayan se vayan manteniendo pero la manera en la que los consumirá la generación alfa será completamente diferente ¿no? y probablemente sin ir más lejos el consumo de tele lineal obviamente se tendrá que ir adaptando a estas nuevas generaciones ¿no? vale yo he visto otra pregunta de Andrés Martín que preguntaba si los productos de influencers seguirán siendo vigentes o sea sea marcas de ropa videojuegos incluso libros a ver yo creo que sí y además las posibilidades son infinitas o sea la colonia de Mercadona de DJ Mario nosotros sabemos que está teniendo unos índices de venta casi similares a las de Bustamante o sea que es una colonia también dentro de Mercadona que funciona muy bien o por ejemplo actualmente no sé si lo habéis visto pero hay dos influencers muy relevantes de habla de anglosajones como son Logan Paul y Casey I que el año pasado o hace dos años lanzaron una bebida energética que se llama Prime y también una bebida que también derivaron dentro de su producto bebidas que hidrataban y hace apenas días han anunciado que van a esponsorizar al Barça y que además es la bebida oficial del primer equipo del FC Barcelona son productos y nosotros también además creemos mucho en el licensing de los influencers y en los productos que los quieren hacer aquí la clave está en que a los influencers si eres marca y quieres crear una nueva línea con ellos es que al influencer le entusiasme el producto y que se pueda hacer pues una una joint venture con ellos para que para que para que funcione pero vamos le vemos muchísimo recorrido también habla de videojuegos pues sí han utilizado algunos videojuegos han incluido algunos influencers dentro de su videojuego y libros pues se siguen haciendo se siguen haciendo libros de influencers y sobre todo funcionan muy bien los libros en influencers que tienen audiencias audiencias infantiles y audiencias muy jóvenes como las ratitas genial hay un par de preguntas más y con eso ya ya acabamos una es en la referencia si las marcas están dispuestas a aliarse con medios de comunicación para llevar a nuevas audiencias aquí quizá no es tanto que las marcas estén dispuestas que creo que las marcas al final colaboran con medios de comunicación en líneas editoriales normalmente los diarios no suelen entrar a colaborar con marcas y que se pueden hacer branded contents y cosas que potencien esa conexión con nuevas audiencias también hay que entender el consumo que hacen las generaciones jóvenes de los medios de comunicación que es muy diferente de hecho no hay un medio de comunicación referente para la Genset entonces el consumo que hacen lo hacen a través de plataformas como TikTok lo que hay que entender como marca es cómo hacemos un contenido de branded content que conecte con estas nuevas generaciones sea porque utiliza los valores o sea porque se apalanca en los valores que tiene un medio de comunicación y cómo utilizamos ese branded content para potenciar eso pero tenemos que entender muy bien en qué canal lo hacemos que esa es la parte importante no tanto si colaboramos o no con un medio es en qué formato lo hacemos para llegar a esas audiencias jóvenes que sabemos que no consumen los medios lineales y los medios tradicionales y nos queda vale luego hay una pregunta que hace referencia al estudio de IAB del último informe de redes sociales de IAB de 2022 en el que comenta que hay una disminución de credibilidad de los influencers respecto del 2023 respecto al 2022 si aquí Luis no sé si quieres tú comentar algo obviamente hay más diversificación hay una hay cada vez más influencers y hay cada vez más decimos es un mercado en auge donde al final cada vez hay más apariciones de recomendaciones de publicidad o de marcas entonces ahí por eso hablábamos al principio de que es importante cómo regulamos ese sector para que la gente entienda en qué fase están y cómo la confianza al final es una relación si tú me informas de lo que me estás contando es una bully yo me lo tomo con distancia o me lo tomo con cierto criterio así no me lo dices entonces por eso nosotros creemos que es importante regular el sector para que el usuario reciba la información de la manera que toca bien informado entonces nosotros nosotros creemos que que eso puede ser debido a a a la nueva o sea puede ser una causa a la nueva ley de conducta de los influencers porque si no si algunos lo identifican y otros no puede confundir al usuario nosotros por eso estamos trabajando junto con autocontrol y con la y con la llave para que la publicidad pues pueda ser veraz dentro del mundo de los influencers y pueda volver a recuperarse en esto pero vamos nosotros seguimos creyendo que la credibilidad la credibilidad y la potencia de las campañas del marketing de influencia pues pues están ahí ¿no? y por eso la industria la industria o la inversión dentro del marketing de influencia pues crece como está creciendo y luego pues para acabar creo que solamente hay una la primera ley en Francia muy recientemente ha salido la primera ley para regular acciones de los influencers y youtubers y puede llegar a España bueno a ver sí que es verdad que Francia no tiene un órgano como autocontrol donde deja que el sector se pueda autorregular pero sí que estamos atentos a qué es lo que puede pasar sí que pues se ha creado pues un precedente ellos tienen una legislación diferente diferente a la nuestra y un poco también viene pues por lo que nosotros comentábamos ¿no? que estamos a favor de esa regulación y esa profesionalización pero las necesidades pues pueden diferenciar pueden ser diferentes tanto en España como en Francia no sé si nos dejamos alguna pregunta más por contestar creo que no sí si no no sé si si hay alguna alguna pregunta más no no creo que no sino con esto damos por finalizada la ponencia la charla agradeceros también pues vuestra atención lo dicho también valoramos mucho que nos hayáis escuchado en julio además también que os deseamos un gran fin de semana y también unas buenas vacaciones y nada nos veremos o a final de este mes o a la vuelta de vacaciones ya con las pilas a tope muy bien un abrazo muchísimas gracias a todos y todas gracias a todos un abrazo gracias 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 Gracias.